2 soles 50 pues imagínate y uno feliz porque era así, porque tu jugabas con cariño, con amor a esa camiseta Ahora soy un niño con muchas ilusiones, voy a la escuela de fútbol a aprender a dominar el galón, gambetear al rival, defender a la U con garra y corazón Que feliz me siento cuando me desmarco y corro, y al rematar al arco celebro mi gran gol Teodoro Fernández, el nombre de mi escuela, en honor del cañonero, ejemplo de punto honor Que feliz me siento cuando me desmarco y corro, y al rematar al arco celebro mi gran gol Teodoro Fernández, el nombre de mi escuela, en honor del cañonero, ejemplo de punto honor Cuanto grande sea, y en el estadio juegue, con sus tribunas llenas, aclamando a la U Recordaría mi escuela, a mis profesores, rindiéndole homenaje, jugando mejor Ahora soy un niño con muchas ilusiones, voy a la escuela de fútbol a aprender A dominar el galón, gambetear al rival, defender a la U con garra y corazón Que feliz me siento cuando me desmarco y corro, y al rematar al arco celebro mi gran gol Teodoro Fernández, el nombre de mi escuela, en honor del cañonero, ejemplo de punto honor Que feliz me siento cuando me desmarco y corro, y al rematar al arco celebro mi gran gol Teodoro Fernández, el nombre de mi escuela, en honor del cañonero, ejemplo de punto honor Cuanto grande sea, y en el estadio juegue, con sus tribunas llenas, aclamando a la U Lejos daría mi escuela, a mis profesores, rindiéndole homenaje, jugando mejor 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video